Ciencia ejecuta este tiro de esquinas, saca chifas el centro ¡Gol! Solís, ahí está Nazanero, Solís, el rebote, la segunda chance Solís Ahí corner para Alvarado que se encendió en el Pinedo ...de vuelta, que ganó terreno, vuelve a tapar a usted un poco la salida que buscaba hacer por Liga y que no lo fue Pinedo con la cancha de Fred Cargo el envío de Atamanuk, el que aguantaba era Odenser La pelota en la mitad de la cancha, la dominada Pelota para Marina y el 5, lo busca Carruega, Carruega que busca... Solís, en el pie a pie Nazanero, Solís, ahí nomás Recupera en la mitad de la cancha, el tricolor, aquí con Agni Intenta de nuevo entre la línea, no lo consigue, ya recupera Y juega el 10, el prensa, a Pablo Turiasi, dirigente, amigo Campana, querido, gracias por todo Aquí Polina Farina, le mandamos un abrazo Siempre al pie del cañón con el tricolor Y con todo el ascenso, claro Aquí va saliendo Ganaba bien de Thierry, juega Curiman, le levanta Correa No fue despósito, termina perdiendo, buena recuperación de Marín Juega bien Marín Jodense Está muy recosado sobre este lado Carruega aguantó Saliendo a la cena sin ningún apuro, buscándolo a Cerveto Gana Marín Sí ¿Quién dijo que va a haber algo más? El amigo Volpi Volpi, coincido Coincido, muy bien Un saludo muy grande de Fruta Marcelo De Ibáñez amagó y se fue por afuera Núñez Cristian Tomarca y Garzabal Insiste Núñez que activa el centro, linda pelota ¡Qué golazo! ¡Gol! De Marín Desde el fondo iba saliendo Galván Le tiene una mano, presiona Zuculini Elito Fernández, corta Fernández Aquí la tiene ahora Lozano Quiere salir con Pique Cuando Rolón no jugaba casi nunca Y jugaba en el Elia Rey y invertían Exactamente Pelota para Chávez Fuera de juego Tiene Carrascal La regaló Carrascal Calván Marín Ya la entregó para Silva Marín Larga para Silva Va a cruzar Martínez Con todo fue Briasco que va recuperando esa pelota En la salida para el Globo Forlano En el fondo Marín Aquí Ramírez Dejó para Toranzó Una incidencia del conocimiento de Néstor Apuzzo En cada rincón de Huracán En el centro del Toro Cristaldo Juega para Marín Hacia adentro Lozano En cara a los abiertos Colo Lonelo Venga Una pedida para El Mir Kaczora no le llegó Lo recuperaron, recupera la pelota Boca Juniors Otra vez el balón en poder del equipo de Damonte Y sale Huracán a una Falta infracción previa, sí señor Va dominando la pelota Martínez Se complicó Martínez Regresa Enzo Fernández Morel y Paloma Pérez Orojo entró a jugar a perfil invertido Diestro por la izquierda Zan como única punta A la pelota arriba, gana Pinto Núñez insiste Pintón presionado Va al piso, no es nada Se viene con la pelota La buscaba, tri medio La quería Barí Va Silva Y Vargas, Jifre Vargas Salva Marín Walter Dan Llega con Elique Ramírez Ramírez va a la derecha, Carbonero al centro Barrios de nueve, Matías García abierto Máspre callos Juegos Plיכos Go Torö Juegos Sera K� Pernaje Llega C Maja T Juegos Im Truca Juegos C Juegos Seconde Juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Mete en centro! ¡Entra Bolivare! ¡La sacaron justito! ¡Y allá! El 19 Molinas Consigue un punto de visitante a Don Rivaldi ¡Hasta los 49 iremos! ¡Arriba Martínez! ¡Saltaba Terilidio! ¡La podía Rollacer! ¡Saltaba Meroya! ¡Atención que va Sacobri Estovare! ¡Sacó! ¡La mete Mauro! ¡La despejó de cabeza Marín! ¡Allí la metió en larga! ¡Recupera la pelota Huracán! ¡Chimino juega! ¡Rossi! ¡Chimino! Esto es lo que quería Alfaro Huracán Junte pases para quitarle ritmo a los intentos de Marcos Díaz que vuelve de cabeza bien Quiroga ¡Pelea Marín! ¡Gana bien Marín ante Balboa! ¡Rossi Torino! ¡Gana! ¡Ven! y este es Lugo y aquí está Tiago Nuz recién tuvo una clara la recuperación de parte del número 2 de Marín el piso iba al hombre de Argentinos falta pide anda afuera falta cobra el árbitro el capitán Cabrera intentaba Galarza y ahora Verón falta falta pide de afuera falta cobra el árbitro la falta fue sobrecargar con el número 10 con Gómez y ahora con Marín se viene Marín a la derecha la pelota para Valenzuela al centro de Valenzuela queda corto el centro para que controle Vega pero el piso va al hombre de Huracán el centro viene y el anticipo se partió de Cabrera cuando se venía Huracán intentaban el enganche de Valenzuela al piso iba esperemos si queda algo más tiempo hay se van a buscar los dos a atacar se viene Jiménez la va a ver y Núñez el toque al medio para Marín abierto está Nico Álvarez buen cambio de frente le dejó correr que tarde en Núñez se vuelve de cabeza Sergio Rodríguez el revoque será para Federico Marín abierto está Jiménez bien por el turno vamos a ver ¿qué es lo que pasa? Gracias.